El acero ha prestado el rey y retiende en su centro la tierra al sonoro brujil del cañón. Y retiende en su centro la tierra al sonoro brujil del cañón. Niño, patria, tus sienes de oliva, de la paz y del arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el lleno de Dios se escribió. Hacia osar y un extraño venido, robará con sus campas su suelo, y el sopa que ha querido al deseo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. El mexicano saldito de guerra, el acero ha prestado el rey y retiende en su centro la tierra al sonoro brujil del cañón. Y retiende en su centro la tierra al sonoro brujil del cañón. Gracias.